Hoy tenemos novedades para el sector automotriz, estamos con José Vázquez de Inshake Patan de Perú. Bueno, las novedades siempre latentes, ¿no? Claro Nancy, gracias por venir, bienvenido a Mundo Tuerca, la verdad que muy contento de que nos acompañen en marcar este hito para la marca, ¿no? A ver, coméntanos sobre los modelos que están trayendo, veo que vienen varias versiones. Miren, el día de hoy hemos hecho el lanzamiento de todo el line-up Glory, de la marca Glory, que es la línea especializada de Don Fenn y Socon, que ponen en marcha para el mundo. El Perú ha sido elegido como el primer país para develar toda la marca Glory con sus nuevos modelos, muy enfocados en la satisfacción de los clientes más exigentes, porque tenemos versiones de lujo. Allá más adelante les vamos a poder mostrar la 580 totalmente renovada, Luxury, y aquí tienes al que va a marcar la pauta en el ADN de la marca en los futuros diseños, que es la Glory X5, que es una Sporting UV, aquí tenemos a la versión Luxury, que integra un motor 1500 de inyección directa, que va hasta los 280 Nm de torque y casi 180 caballos de fuerza. ¿Y qué nos puede decir, por ejemplo, la nueva presentación que tiene en la parte frontal, en la parte exterior? Claro, aquí vemos el lujo y la deportividad de la marca, quieren anotar sus grandes líneas deportivas, como puede ver, la elegancia del vehículo, integrado con alta tecnología, porque tenemos faros de proyección LED en la parte delantera y en la parte posterior todas las luces son LED, y en el interior ya es viajar en primera clase. Bueno, la versión Glory X5 integra unos faros totalmente generosos de alta tecnología LED, como pueden apreciar, y la maletera que se puede abrir o cerrar asistidamente por el mismo auto, ¿no? Este es automático, tiene doble salida de escape, tiene nebrineros posteriores, la tercera luz de freno también LED, como pueden ver también acá tienen el aro 19, muy deportivo, miren ese aro increíble. Bueno, ya estamos en la parte interna del vehículo, a ver, ¿a qué novedades ahora nos tiene? Bueno, como ves es una renovada línea, ¿no? Ves materiales de alta calidad, si puedes tocar, son materiales suaves, al tacto, e integra tres tipos de pantalla. En la parte principal, en el modo de manejo del conductor vas a poder tener una pantalla LED, vas a poder cambiar los colores, en realidad la forma de los relojes, y aquí en la parte central, en la consola central, como puedes ver, acá ya nos olvidamos los botones, eso solamente ves en las marcas de lujo, y ahora vamos a poner el lujo a la posibilidad de todos, ¿no? Este, puedes subir y bajar el aire acondicionado, tienes la posibilidad de manejar también el aire de la pantalla central, de la pantalla Infoentretenimiento, donde van a estar conectados el climatizador, como puedes apreciar, la intensidad del aire o la repartición del aire en las cabinas. Ahora, aparte de la pantalla de que por sí ya trae, este vehículo integra toda la conectividad que necesitas, también integra cámara frontal, puedes grabar la cámara frontal por sí, necesitas tener el registro de cómo vas manejando, o si tienes un accidente, es por una parte de la seguridad también, ¿no? Aparte que ya la muy conocida cámara retroceso con sensores 360 grados, ¿no? Importante nuestro sunroof panorámico, como puedes apreciar. Este vehículo, realmente la fábrica y la nueva marca Glory no se guarda nada, Don Fenn y Socon se unieron para crear este producto espectacular, ¿no? Toda la línea Glory es lo último, aquí no hay copia de nada, la fábrica innovado, Socon es muy enfocada en innovación y desarrollo, realmente estoy muy contento de darle a nuestros consumidores esta calidad de producto, porque va a ser disruptivo también, ¿no? Es una categoría que muy poquísimos están, solo están marcas premium, no es una Sporting UB. A partir del día de hoy, en realidad, toda nuestra red va a empezar a tener el modelo disponible en sus locales, pero por esta semana de lanzamiento tenemos las versiones entry desde 22.990 dólares, y bueno, y esta es la de lujo también, pero no hay mucha diferencia. Bueno, invitar a todos los televidentes de Mundo Tuerca TV y los lectores de Mundo Tuerca, la revista, a visitar nuestra amplia red de ventas, servicios y repuestos en el nacional, para poder conocer todas las novedades que tenemos para ustedes. Como ustedes, y como les hemos dicho, el placer es nuestro. Bienvenidos. Música 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 Música